¡Tú no te metas! ¡Dame el collar! ¡No lo voy a hacer! ¡Que me lo des! ¡Que no! Creo que ya no tienes nada que hacer en la casa. Así que podrías irte sin problema. ¿Qué estás haciendo, Ramiro? No, mami, no es lo que estás pensando. ¿Me estás robando nuevamente? No, lo que pasa es que... Mami, te juro que es una urgencia, ¿sí? Por eso me atreví a tomar el dinero. Ay, mamita. Ya oíste al doctor. Tienes que tomarte todas las medicinas. Hay que comprarlas ya. Ay, hijo, no sé de dónde voy a sacar para las medicinas. ¿Cómo de dónde vas a sacar? ¿No cobraste recién lo de la pensión de mi papá? Sí, pero es que tuve muchos gastos. Se lo diste a Ramiro, ¿verdad? Mijo, lo que pasa es que tu hermano tenía una emergencia. Mamá, Ramiro es un vago. Sin oficio. No hace nada en la vida. ¿Qué emergencia puede tener? Increíble. ¿Paris, tú querías la plata de mamá? ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate, no interrumpas! Eres un vago. Le robas a mamá y luego vienes a jugarte la plata con tus amigos. Yo voy largo. No quiero aquí enfrentarme a tu niñera. No, no. El día se va. ¡Estaba ganando! Mamá está enferma. Le robas el dinero de sus medicinas. Si algo le llega a pasar a mamá, ¡es tu culpa! Ay, mamá. Toma esto y... Gracias, hijo. Ten. Mamá, aún tenemos que hacerte las nebulizaciones. No puedes seguir así. Hijo, con la pensión del papá el próximo mes lo hacemos. No, mamá. No podemos esperar al siguiente mes. Voy a ver si pido un préstamo al trabajo o un adelanto al jefe. No sé, pero hay que conseguir ese dinero. ¿Ese no es el collar de mi mamá? ¿Qué te importa? De tus propios asuntos, ¿quieres? Ramiro, dame el collar. ¡No! ¡No seas metido! ¡Lo que yo haga, no tienes por qué meterte! ¡Me meto porque la estás robando a mi mamá! ¡Te recuerdo que también es mi mamá! ¡Dame el collar! ¡No! ¡Que me lo des! ¿Qué pasa? Que lo bueno para nada de tu hijo tiene el collar que te dio mi papá. Y seguramente lo va a usar para solventar alguno de sus vicios. Hijo, por favor. No, mamá. Lo que pasa es que quiero conseguir un poco de dinero para invertir y así tener más dinero. ¿Invertir? ¿Tú? ¿En qué vas a invertir tú? Tú no te metas. Dame el collar. No lo voy a hacer. ¡Que me lo des! ¡Que no! Mamá. Quítate. Mamá. Mamá. Mami. Mamá. Mamá, por favor. Hermano, lo siento, de verdad. No sabía que mamá estaba tan grave. ¿Y cómo lo ibas a saber? Si nunca te haces cargo de nada. Nunca estás en la casa. Solo te la pasas con tus amigos. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Sabes? Creo que ya no tienes nada que hacer en la casa. Así que podrías irte sin problema. Sigue, mamita. Ay, mamita, qué bueno tenerte en casa y que estés mejor. La verdad, hijo, mucho mejor. Tuvimos suerte. Nos tocó un gran médico. Sí, hijo. Mamita, qué gusto verte. Hola, hijo. Mira, de nuevo en casa. ¿Tú a dónde vas? Bueno, voy al trabajo. Conseguí un empleo en el centro. Haciendo la limpieza en una oficina. Mamita, tengo que darte algo. ¿Puedes estirar tu mano, por favor? Es para ti. Ustedes, mi hijo, son mi mejor regalo. El mejor regalo que su padre me pudo haber dejado. Mamá. Mamá. Diego, les debo una disculpa. De verdad. Sé que no ha sido el hijo ejemplar que ustedes esperaban, pero lo entendí cuando te vi a ti en la cama de ese hospital. A partir de entonces me prometí a mí mismo ayudarlos a ustedes dos, a ti, a ti, mamá, para sacar a esta familia adelante. Mi hijo, los amo. Nunca te aproveches de la bondad de tus seres queridos. Recuerda que nadie es eterno. Así que disfrútalos hoy para que no lo lamentes mañana.